Ricardo Monreal, el próximo coordinador de los diputados de Morena, confirmó que la reforma judicial se discutirá hasta el martes 3 de septiembre y no el domingo 1, esto para evitar violaciones a la ley y no aprobar la iniciativa vía Fast Track, dice Monreal. No quiere decir que ese día se apruebe, sino que ese día se inicia todo el proceso legislativo, desde la publicidad del dictamen, luego viene la discusión en lo general y en lo particular, luego las reservas. Yo he ofrecido que cuidaremos todo el proceso legislativo, no habrá precipitación y habrá diálogo para buscar el mejor entendimiento en la Cámara. Pero López Obrador tampoco le gustó lo que dijo Monreal, es su subordinado y dice que no está de acuerdo. Niega López Obrador que la presidenta electa Claudia Sheinbaum haya pedido a los legisladores de Morena no apurar la aprobación de la reforma al Poder Judicial y acusó que sus opositores están buscando confrontarlo con la presidenta electa. Ella coincide de que hace falta al Poder Judicial, se acuerda a los tiempos, que se están respetando, o sea, primero en comisiones, luego a pasar al pleno, pero están manipulando. ¿Un error de quién? No, 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 que va a ser error, o sea, no, 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 es este manipulación. No, 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 se los conozco, aunque se disfracen, no, 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 es que todo, 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 no, no, porque coincidimos, o sea, ¿qué quisieran nuestros adversarios? Que nos peleáramos.